Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del rincón del mundo, desde donde me estés escuchando. Yo soy Mónica Corchado y soy la directora y creadora del Instituto Dog Coaching. Si tienes perro, y supongo que sí, te diré que mis más de 20 años de experiencia en el mundo del perro me permiten dar soluciones prácticas y sobre todo efectivas a las personas que desean mejorar la convivencia con su perro. ¿Desde dónde? Desde la correcta interpretación del lenguaje canino y la gestión emocional. Como siempre te digo, dos pilares inseparables e imprescindibles para mí. Por lo tanto, si sientes que soy la persona que puede ayudarte a ti y a tu perro, pues aquí estoy para ayudarte de diferentes maneras. Elige la que mejor se adapta a ti. Tienes la academia online para personas que no tienen mucho tiempo y que necesitan hacerlo desde casa. Tienes también sesiones presenciales online, tienes ebooks y además tienes todos los canales gratuitos. Este podcast, tienes el canal de YouTube, tienes el grupo privado de Facebook donde estamos la comunidad, etc. ¿Vale? Donde cada semana también voy aportando valor. En la academia puedes encontrar una gran variedad de cursos con cientos de vídeos y miles de horas de contenido de altísimo valor. Puedes encontrar cursos sobre los perros reactivos, sobre el lenguaje canino, de autocontrol y gestión emocional, tienes un curso para trabajar la llamada, dos cursos para trabajar el olfato de tu perro, dos cursos de cachorros, un curso de entrenamiento general y actualmente estamos inmersos en el curso de los miedos. Cada mes en la academia subo contenido nuevo del curso que esté en proceso en ese momento. Como digo, ahora estamos en pleno curso de los miedos. Pero es que además también se realizan dos webinars en directo donde resuelvo, dos webinars al mes en directo, donde resuelvo todas tus dudas e inquietudes que puedas tener sobre el comportamiento de tu perro. Puedes preguntarme todo en vivo y en directo, en vídeo y con tu micrófono. Bueno, puedes aprender realmente tranquilamente desde casa, no hay matrícula, no hay permanencia. Además, nada más entrar, puedes acceder al contenido desde el minuto uno. Como te digo, todo este contenido es una síntesis de mi experiencia de estos 20 años en el mundo del perro, ahorrándote así, de verdad, muchísimo tiempo y mucho dinero buscando otras opciones o buscando información de forma más aleatoria. En la academia lo tienes mucho más condensado. Y ahora que he mencionado el tema del dinero, para acceder a la academia tienes dos modalidades. Tienes para poder entrar de manera mensual y tienes para poder entrar de manera trimestral. Aquí eliges la que mejor se adapta a ti. Recuerda, no hay matrícula ni permanencia. Te das de alta cuando quieras y te das de baja cuando quieras. Las dos cosas son voluntarias. Te dejaré el enlace en la caja de descripción. Y nada más, ahora nos vamos con el episodio de hoy. Bueno, pues ya estamos aquí después de la Semana Santa, con algún día de retraso porque ha pillado festivo. Hoy quiero hablaros de 10 señales de miedo que expresan los perros, evidentemente cuando tienen miedo. Estas señales que voy a comentar pueden verse, las podéis ver en vuestros perros. Si tienes un perro con miedo, podrás verlas todas o podrás ver algunas. Y ya no solamente en tu perro, sino en cualquier perro que puedas ver por la calle o tal. Y es importante que las tengas presentes para, insisto, ya no solo para identificarlas en tu perro, sino también de cara a identificarlas en perros externos, perros que no son tuyos, pero que a lo mejor están interactuando con el tuyo. Y ese perro en concreto está expresando una serie de señales que está diciendo que está incómodo, a lo mejor con lo que está haciendo tu perro, y no se saben leer. Y es importante que sepas identificarlas. Por otro lado, puede ser la situación inversa. Tu perro que tiene miedo, tú no sabes o no te das cuenta o no te has percatado de que en ese momento tu perro tiene miedo. Y es importante conocer estas señales que son realmente importantes a la hora de saber lo que nuestro perro está diciendo. Entonces, vamos, vamos, te las voy a explicar, vamos, un poquito. Como digo, es muy importante que tengas en cuenta esto. No quiere decir que las 10 se manifiesten en el mismo momento, sino que en algunos momentos, depende del grado de miedo, que esto lo hemos hablado en otras ocasiones, recuerda que yo lo clasifico en tres, inseguridad, miedo y pánico, en función del grado que tenga el perro, manifestará unas señales u otras, la intensidad con la que manifiesta esta señal será más clara o menos clara. Es importante que observes al perro, tanto a tu perro como a otros perros que tengas alrededor, para poder saber si ese perro o tu perro tiene miedo en esa situación en concreto, para poder ayudarle. ¿Cómo podemos ayudar en un momento en concreto? Pues, en el caso de que sea que le esté dando miedo a la interacción con otro perro, pues, evidentemente, hablando con la persona para que se lleve al perro porque está incomodando al nuestro o yéndolo a nosotros. Quizá no yéndonos, pero sí a lo mejor cogiendo un poquito más de distancia para respetar eso que nuestro perro está diciendo. Bien sea con otros perros, bien sea con niños, bien sea con ruidos, bien sea con personas, bien sea con lo que sea. Pero es importante que sepas identificar estas señales en tu perro, sobre todo, para poder ayudarle y que no crezca este miedo en él. Entonces, mira, la primera señal que te voy a decir es casi que la más típica que se puede ver. Pero, ojo, no se ve en todos los perros. Es la más frecuente porque es la más clara, pero no todos los perros la manifiestan de una manera clara o de una manera aguda, porque aquí ya dependería, como he dicho antes, del nivel de miedo que tenga. Y esta primera señal sería el cuerpo encorvado. Un perro con miedo, una de las señales más claras, es cuando encorva su espalda y como que se quiere hacer un ovillo. Entonces, evidentemente, es tan clara esta señal que si ves que tu perro u otro perro la está manifestando, hay que procurarle que tenga el espacio suficiente con ese estímulo que le está provocando esta emoción para que vuelva a tener una posición corporal más natural. La siguiente señal, la número dos, te pongo números por ponerle números, pero no es que quiera decir que una es más importante que otra. La número dos sería la taquicardia, es decir, un ritmo cardíaco alto. Evidentemente, un perro que tiene miedo, un perro o cualquiera, si tú también tienes miedo, cuando nosotros tenemos miedo, experimentamos un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, en el perro es lo mismo. Si nosotros estamos viendo al perro que está teniendo una serie de señales físicas X, corporales X, y le tocamos y vemos que su corazón va a mil por hora, el perro ahí, precisamente, bien no lo está pasando. Otra señal sería la taquipnea, que sería similar a lo cardíaco, pero a nivel respiratorio, es decir, el ritmo respiratorio alto. Sería un perro que, si lo juntamos con la señal número cuatro, serían jadeos excesivos. Pero, aquí, a pesar de que son parecidos, no son iguales. La taquipnea es un ritmo respiratorio alto, provocado también por ese ritmo cardíaco alto. Y el jadeo excesivo vendría a ser, no tendría por qué estar relacionado con lo anterior, sino que está más relacionado con la ansiedad. Aquí también depende de la apertura de la boca para identificar que el perro está jadeando por ansiedad o está jadeando por calor. Esto es algo que se malinterpreta muchas veces. El jadeo de calor es un jadeo con la lengua más afuera, y quizá más... Bueno, iba a decir que no es tan rápida, pero aquí depende del calor que tenga, pero es como que el jadeo es más profundo y, en cambio, la ansiedad, la apertura de la boca en un perro con ansiedad es más amplia. La comesura de los labios le llega más profunda, entre comillas. La primera sería un cuerpo encorvado. La segunda, la taquicardia. La tercera, la taquipnea, que es el ritmo respiratorio alto. La cuatro, los jadeos excesivos, más relacionados con el tema de la ansiedad. La número cinco serían temblores, y esto es algo que también hemos visto mucho, perros que tiemblan. Y dices, ostras, estamos a 30 grados y el perro está temblando. Bueno, pero es que al igual no tiembla de frío, sino que lo que está temblando es de miedo, de la ansiedad que lo produce esta situación en concreto, bien sea real o imaginaria. La número seis serían pupilas dilatadas. Aquí, claro, hemos de fijarnos mucho. Por ejemplo, si nosotros vamos con nuestro perro y nuestro perro tiene una situación de miedo X, claro, normalmente nosotros estamos por detrás del perro, con lo cual no le estamos viendo las pupilas dilatadas. Aquí lo que tenemos que hacer es fijarnos mucho en si nuestro perro tiene las pupilas dilatadas o en el caso de que sea el perro de enfrente, lo que decía al principio, de una situación en la que intenta interactuar con el nuestro o el nuestro con él, y vemos que el perro no quiere, hemos de fijarnos en que si también tiene las pupilas dilatadas este otro perro. Otra señal serían las orejas para atrás. Y ojo que aquí es muy confuso. ¿Por qué? Porque las orejas para atrás tienen varias posiciones. Esto es como si fuera un cambio de marchas. Tiene varias posiciones. Es decir, están las orejas para atrás pegadas realmente, están las orejas para atrás de manera lateral, están las orejas para atrás de manera más para atrás, pero sin de manera lateral, no sé cómo explicarlo. Y luego también depende del nivel de inclinación que tengan las orejas. ¿Por qué digo esto? Porque a veces los perros, sobre todo los perros de orejas altas, como puede ser el pastor alemán, el border collie, etc. Este tipo de perros, al tener las orejas altas, tienen mucha expresión. Claro, cada movimiento que hacen es una señal. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay perros, insisto, sobre todo los de perro, los de orejas altas, orejas en punta, en que para los sonidos, ellos van moviendo las orejas. Pero que muevan las orejas, que muevan, por ejemplo, en un momento determinado una oreja para atrás, o para el lateral para atrás, a lo mejor no significa que tenga miedo, sino que simplemente está poniendo la antena hacia un lugar donde viene un sonido que le crea curiosidad o le crea atención. Una de las características que tienes que tener en cuenta a la hora de identificar las orejas para atrás en un perro con miedo, es que son las dos. Insisto, cuando es una, muy posiblemente sea simplemente posicionar la antena, como te acabo de decir, para la dirección del sonido de donde viene. Cuando son las dos orejas para atrás, y sobre todo cuando están pegadas a la cabeza, pero claro, aquí es que depende de cada, no quiero decirte una en concreto, porque aquí cada perro, claro, cada perro tiene orejas diferentes, unas más cortas, otras más largas, otras para abajo, otras para arriba, otras a la media altura. Entonces, decirte en qué momento la oreja, las orejas, están expresando miedo, sería un poco imprudente, porque cada perro, o sea, no es lo mismo la expresión de miedo en las orejas de un perro con las orejas altas que un perro con las orejas bajas, por ejemplo, el labrador, o por ejemplo, intermedio, o por ejemplo, un perro que tiene las orejas cortadas. La expresión de las orejas va a cambiar, pero quédate con la parte general, que es que las dos orejas para atrás, pegadas a la cabeza, puede, insisto, puede, porque aquí hay que analizar el contexto en concreto, y también el resto de la corporalidad del perro, puede que entonces sea miedo. Lo digo porque hay perros que van andando y van con las orejas para atrás, y mucha gente me dice, el perro va con las orejas para atrás, ¿va con miedo? No, y en ese momento el perro no va con miedo, porque, insisto, el tema de las señales hay que unirlas a una corporalidad más completa. Evidentemente, por ejemplo, la primera señal que hemos dicho, el cuerpo encorvado, aquí ya casi que sería una señal muy clara, porque esta señal difícilmente va a contextualizarse en otro contexto, valga la redundancia. no hay otro contexto en que el perro pueda estar encorvado y que no sea miedo. Pero hay señales en las que sí que puede ser, en lo que sea una señal compartida con otras, o sea, que sea una señal que signifique varias cosas en función del contexto en el que estamos. Y el tema de las pupilas dilatadas, o sea, el tema de las orejas para atrás sería uno. El tema de las pupilas dilatadas sería otro también. El tema de los temblores también, un perro puede temblar por miedo, un perro que tiene miedo, o sea, un perro que tiene frío puede temblar, no significa que tenga miedo. Por eso, hemos de definir muy bien el contexto. Ahora, si estamos a 40 grados, difícilmente va a poder tener frío. E insisto, también hemos de unir que a ese temblor, mirarle cómo tiene las orejas, mirarle también si tiene un ritmo cardíaco alto, si está jadeando de manera un poquito más excesiva, etc, etc, etc. Difícilmente va a haber una sola señal. Por ejemplo, en la primera señal de compun corvado, muy posiblemente, ya te digo, que va a estar unida a la taquicardia y va a estar unida muy posiblemente a las pupilas dilatadas. A lo mejor no va a estar unida a la taquipnea o a la taquicardia, porque muchas veces cuando vemos un perro que tiene miedo y se está haciendo un ovillo, ese perro, quizá la taquicardia sí, pero la taquipnea no. Normalmente son perros que no los vemos jadeando en ese momento, ni los vemos respirando de manera agitada en ese momento. Es como que el perro se quiere fundir con la tierra, que es en plan tierra trágame, y en ese momento hay señales en las que no van a estar presentes. La número 8 sería otra que es muy, muy fácilmente, bueno, muy fácilmente deducible y muy fácilmente visual en este sentido, salvo que no tenga. Lo que quiero decir, por ejemplo, la número 8 es la cola bajo la barriga. ¿Por qué digo lo que he dicho ahora? Porque evidentemente un perro con el rabo cortado difícilmente la va a poner hacia la barriga. pero un perro con la cola cortada sí que con el gesto inconsciente de meter la cola bajo las patas muy posiblemente encorve el cuerpo, la parte de atrás, como si estuviera metiendo la cola entre las patas. Evidentemente, para perros que sí que tienen cola pues es muy fácil. Ahora, no confundamos porque aquí la posición de la cola también tiene su juego. Hemos de ver también cuál es la posición original del perro. No es lo mismo por ejemplo la posición original, la posición normal de la cola de un husky que la de un carlino, que la de un pastor alemán, que la de un labrador, que la de un... El bulldog no tiene. ¿Vale? Entonces, el resto de colas no es lo mismo colas que ya de por sí se presentan altas y se presentan por encima del lomo a colas que... O sea, me refiero a colas estas que son por encima del lomo pero que son relajadas porque es la posición natural a perros con cola más bien media o baja pero que es su posición natural. Por ejemplo, un labrador relajado va a tener la cola media, media... O sea, de medio... O sea, del lomo para abajo. Cuando la sube del lomo para arriba ya es porque estás presentando otra emoción de excitación, de alegría, de etcétera, ¿no? Entonces, claro, si partimos de un perro con una posición natural de su cola media-baja, evidentemente hemos de saber reconocer que esta es la posición de su cola original y que más bajo de esta estaría expresando miedo. Y evidentemente si es entre las patas y bajo la barriga, eso evidentemente está expresando una señal de miedo muy, muy, muy clara. Pero lo que quiero decir es que vamos a empezar a ver una señal de miedo en el momento en el que vaya por debajo de su manera natural de llevar la cola. Luego, evidentemente, si la mete hacia la barriga, el perro tiene bastante miedo. Si simplemente la mete entre las patas pero no llega la cola a la barriga, pues el perro que va a tener miedo pero quizá no un miedo tan alto. Entonces, la posición de la cola nos va a servir mucho para saber la intensidad del miedo. La número nueve sería el amido de Belfos. Aquí es una típica señal que siempre se ha catalogado como señal de calma, que se relame, etcétera, etcétera. Normalmente, eso suele ser un relamido de trufa más que de Belfos. Entonces, aquí no tenemos que confundir esta señal que puede ser de calma o una señal de estrés con el amido de Belfos. El amido de Belfos es la parte más lateral, no es tanto la trufa. Y la número diez estaríamos hablando de micciones o defecaciones. Aquí estamos hablando evidentemente de momentos de bastante miedo. Un perro que es capaz de orinarse o es capaz de hacerse cacota encima es un perro que está teniendo bastante miedo por no decirte que está entrando en pánico. Pero a lo mejor en un pánico en el que está acorralado, que no puede huir. Entonces, lo que va a hacer es mearse encima o cagarse encima hablando mal y plata. Entonces, recordar las señales, insisto, podéis verlas juntas o podéis verlas por separado, pero normalmente difícilmente vamos a ver una. Puede ser que veamos dos, tres, cuatro o cinco en un mismo perro, pero que depende de la situación y de la frecuencia y de la intensidad del miedo, veremos unas más que otras o unas de una manera más intensa que otra. Entonces, recordar, la número uno, cuerpo encorvado, la número dos, taquicardia, la número tres, taquipnea, la número cuatro, jadeos excesivos, la número cinco, temblores, la número seis, pupilas dilatadas, la número siete, orejas hacia atrás, la número ocho, cola bajo la barriga, la número nueve, el amido de belfos, la número diez, micciones o defecaciones. ¿Vale? Entonces, echa mano de apunte si quieres, apúntatelas o recuérdalas o intenta identificarlas tanto en tu perro, insisto, como en otros perros porque te ayudará a, valga la redundancia, a ayudar a ese perro o a tu perro a manejar mejor la situación en la que te está diciendo que no está cómodo y está teniendo miedo. Así que nada, te dejo con este pequeño examen hacia tu perro o hacia los demás y nada más, nos vemos por ahí, nos vemos en las redes, nos vemos en la academia, nos vemos en los programas y nos vemos por ahí por la calle donde nos podamos ver y donde nos dejen. Y ya está. ¡Adiós!